Venga, buenos días. Descenso de hoy, casas inferiores. De momento ascenso y algo de descenso. Las vistas desde la aproximación. Barro hasta la rodilla. La rodilla literal. El sendero llenito de barro. Primer rápel. El segundo rápel es ese. El primero casi que es un destrepe. Y aquí tenemos la reunión. Con dos clavos. Y nada, y el salto de agua. Tercer rápel. Cuarto rápel. Ya empezamos a ver el mar por ahí. Nos quedará todo este trocito. Y ala. Sexto rápel. Sexto rápel. Sexto rápel. Sexto rápel. Sexto rápel. Sexto rápel. No llega. Sexto rápel. Y el segundo. Sexto rápel. Sexto rápel. Sexto rápel. Sí. Ya asoma la vertical con el activo, con el cruce de venas, y estos son los 20 primeros que estamos aquí colgados, en la última reunión del CASAC, los últimos 60 ya nos quedan, venga, que ya lo tienes, mira, mira que maravilla, y ahí tenemos a Darío, venga, mira que ya lo tienes, y ahí no se apreciará por el sol, pero está la cascada. Y ahí fue su último rappel, su último rappel era la Poza del Bacalao, Poza del Bacalao. He he. 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 He.